Este 14 de febrero se celebra en pareja. Algunos lo hacen con sus enamorados y otros lo hacen con sus no enamorados. Porque todos los solteros tenemos a ese partner con el que hacemos todo lo contrario a lo que hacen los enamorados. Ese que en vez de juntarse para cenas románticas, se junta a jugar play con su mejor amigo. O el que en vez de comprar flores en el semáforo, compra dos super ocho y te comparte uno. Comparte este video y mencione en los comentarios a este partner no enamorado con el cual disfrutas la libertad de ser soltero y participa por los premios para los no enamorados.